Hay un corte, el más reciente es de 31 mil viviendas afectadas, estamos todavía en el momento de devaluación. Les comento que el día de ayer tuvimos una acción muy importante preventiva que realizamos en el centro de Tula, hubo evacuación de las personas para prever cualquier accidente, por lo que estábamos hablando de las presas y tal vez el posible desbordamiento del río de Tula.